hola buen día una vez más convocatorias méxico te da la bienvenida a un vídeo más de este tu canal que te brinda noticias a la brevedad quiero compartir esta muy buena información a ti que recibes el apoyo de este programa de madres trabajadoras quiero presentarte y darte a conocer el calendario de las fechas en las cuales tú tienes que acudir al banco del bienestar para poder cobrar tu beneficio el mega operativo de pagos de los programas del bienestar ya se está llevando al cabo con esto miles de madres de familias se verán beneficiadas por el programa de apoyo a madres trabajadoras si tú aún no conoces el calendario oficial de pagos aquí te lo quiero compartir recuerda que el monto actual que se está otorgando es de 1.600 pesos correspondiente al periodo de noviembre y diciembre las fechas de este pago es del 6 al 30 de noviembre y se estará entregando el apoyo de manera calendarizada así que consulta todos los detalles consulta la fecha exacta de tu pago para ello selecciona la letra de tu primer apellido y sigue estos sencillos pago pasos por aquí te tenemos este calendario que es exclusivo para ustedes madres trabajadoras espero que si lo alcancen a percibir en su teléfono y vamos a brindarte lo que viene siendo este mes de noviembre y diciembre si los que ya tuvieron que haber cobrado son las letras a y la letra b que es el lunes y martes 7 de noviembre el miércoles y el jueves 8 y 9 de noviembre la letra c se repite en estos dos días si las siguientes letras son el viernes 10 con letra d e f el lunes y el martes 13 y 14 de noviembre se repite nuevamente la letra g si el miércoles 15 letras h y j k jueves 16 letra l viernes 17 y martes 21 letra m si miércoles 22 letra n o jueves 23 letra p q viernes y lunes viernes 24 y lunes 27 letra r martes 28 letra s miércoles 29 letra t u jueves 30 w x y y z acude el día de tu pago y para que vayas de una manera más segura a retirar tu beneficio se te recomienda a ti madre trabajadora que descargues la aplicación del banco del bienestar móvil si ingresa a la aplicación del banco del bienestar desde la aplicación podrás conocer los movimientos y consultar si ya te fue otorgado tu pago del bienestar la aplicación la encuentras en tu tienda de aplicaciones si es la aplicación de banco del bienestar móvil así que no olvides suscribirte a este canal recuerda que también si no tienes un teléfono para poder instalar aplicaciones puedes llamar al banco del bienestar 800-900-2000 selecciona la opción 1 y luego agrega los 16 dígitos de tu tarjeta del bienestar y el año de nacimiento así podrás consultar si tu beneficio ya está y acudir al banco del bienestar de manera segura retirar tu beneficio y no regresarte sin el monto que te corresponde cuídate mucho y hasta pronto